¡Gracias por ver el video! Muchas gracias, al contrario, para mí un placer haber compartido esto con ustedes. Bueno, a partir de este momento entonces empezamos con las preguntas y comentarios. Adelante Raúl, tenías la mano levantada, Raúl Pía. Sí, repito un poco lo que dijo Luis, muy buena tu exposición y te agradecemos. La pregunta mía está relacionada a la fabricación del silicio. Porque acá en Mendoza y en San Juan, que se han tenido fábricas importantes de ferroaliaciones, se fabricaban, y se fabrica todavía, el ferro silicio y el silicio metálico. El ferro silicio tiene aproximadamente un 75% de silicio y el silicio metálico tiene un 98% de silicio. Como vos comentaste que era un silicio puro, estamos hablando de que hay que sacar el 2% ese que falta para que sea 100% silicio. Normalmente, las dos empresas que han producido el silicio metálico y que siguen produciendo, acá en Mendoza es en el Parque Industrial Provincial, está en Ferroaliaciones, y en San Juan es Electrometalúrgica Andina, en la zona de Chimbas. Y la exportación, porque todo ese producto ha sido exportado, lo que me hace pensar que era para fabricar silicio puro, como vos dijiste que se usó. Entonces, me queda la pregunta de cómo se obtiene ese 2%, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si para el balance total que se hace de los gases de efecto invernadero, se tiene en cuenta todo lo que se necesitó para fabricar el silicio puro. Porque, por ejemplo, vuelvo a repetir, el ferro silicio tiene un consumo de 9 kWh por kilo, en horno eléctrico de arco. Y también para el silicio metálico, estamos hablando de 14 kWh por kilo, también en horno eléctrico de arco. Estas serían, entonces, las dos preguntas. Sí, mira, hay una realidad lo que dice Raúl, ¿no? Lo que pasa es que ya es un tema de escala. La donde son producidas actualmente los paneles solares, tiene un desarrollo tecnológico que el know-how prácticamente no es muy expuesto, no es tan conocido, porque, bueno, es el know-how. Tengamos en cuenta que la mayoría se produce en China y existen aproximadamente cerca de 20 fábricas con distintos nombres, ¿no es cierto?, que son las productoras de este tipo de paneles y que usan este tipo de tecnologías. Entonces, por ende, como que no se abre mucho al conocimiento el tipo de tecnología que usan para la concentración de los mismos. Sí, el consumo de energía eléctrica es alto, que es la etapa inicial que se tiene para la fabricación de los mismos. Pero, casualmente, el otro día, la semana pasada, leía que en San Juan hay un proyecto piloto para la fabricación de paneles solares en la provincia, en la zona de Pocito. La idea seguramente es para producir los paneles que puedan llegar a utilizarse seguramente tal vez en parques industriales, ¿no? Pero es un proyecto piloto que se ha lanzado, pero desconozco la tecnología que se vaya a utilizar, no se ha hecho todavía una difusión muy amplia de los aspectos que ahora se tenían en cuenta para el desarrollo en esa planta, ¿no? Bueno, gracias, Alfredo. Vamos a continuar con Marita, que está la primera en la cola. Adelante, Marita. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y felicitaciones. Muy completa la charla y la verdad que es muy interesante. Yo tengo una pregunta, bueno, me presento antes, soy Marita Ahumada, geóloga de exploración y parte ambiental en minería, principalmente en carrera le basado en minería. Y mi preocupación por la parte ambientalista, digamos, es en el después. Usted dijo que la vida útil, por ahí, de los paneles, no supera los 30 años y tenemos kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados alrededor del mundo con estos paneles que después, no sé si ya se está pensando en qué va a ser la recuperación, la disposición final, si se va a poder, no sé, reciclar el aluminio, por ejemplo, o qué componentes son los que se pueden reutilizar o reciclar y cuáles no. Es mi preocupación, nada más viendo esos grandes campos solares de aquí, más allá. O sea, la generación está todo bien, pero el después, digamos. Muchas gracias. Sí, correcto. Lo interpreto perfectamente. Y bueno, el tema de su disposición final, es decir, ¿a dónde termina eso? Hoy ya actualmente se está realizando el tema de la reparación. O sea, es como para poder prolongar la vida útil. Así que el tema de la generación de ese residuo va a estar bastante limitado, ¿no? Si bien ya en el país están apareciendo algunas, por así decir, algunas empresas o grupos que están dedicándose a la reparación de inversores, ese tipo de cosas, todo ese tipo de componentes que usamos en este sistema de generación fotovoltaica. Entonces eso va a permitir que esa basura, digamos, por así decir, entre comillas, ese residuo que se pueda generar, va a estar muy acotado todavía, ¿no? Hay un proceso de reciclado que puede llegar a utilizarse, a reutilizar los paneles, es decir, cambiar algunos componentes que puedan deteriorarse y poder prolongar la vida útil de los mismos. Bueno, gracias. Adelante, Victorio. Bueno, gracias. Bueno, muy linda, Alfredo, la exposición, muy interesante, muy apasionante, así muy actual, ¿no? Yo un poquito, parte de las cosas que a lo mejor Raúl te comentaba, te iba a preguntar si el proceso de fabricación de estos paneles exigía una tecnología muy sofisticada, vos me decís que mayormente están en China y, bueno, ahí todo no es sencillo, no sería fácil, por ejemplo, producirlos acá, ¿no? Pero además vos hacía referencia al alto consumo de energía. Ahora yo pienso, si vos vas a fabricar paneles fotovoltaicos, bueno, con los primeros que fabriques no los vendas y los ponés en tu fábrica y a partir de ahí el costo de energía va a ser cero para tu fábrica, ¿no? O sea, te entiendo un poco que puede aprovecharse eso, ¿no es decir? Bueno, mirá, casualmente, esto es una anécdota, ¿no? Bueno, no sé si es anécdota o realmente ha ocurrido. Hay países que es como que han puesto, en cierta manera, un valor al uso de esa energía solar, ¿no? Para evitar, para hacer que las, y bueno, son las presiones, tal vez, de tipo de las distintas empresas que proveen energía eléctrica que no quieren ser, es decir, llegar a superar, digamos, y que realmente el costo, digamos, la necesidad de consumo eléctrico de la empresa de electricidad sea cero, es difícil. Pero sí que se va a ahorrar, se va a generar un ahorro importante, ¿no? Sobre todo, principalmente, en aquellos lugares, como decíamos, que están ausentes de energía eléctrica. Lo que trae ventaja es que vas a consumir menos gas y menos petróleo para generar energía eléctrica que hoy estás utilizando, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que tu matriz eléctrica, por así decir, vaya migrando hacia ese tipo de cosas. Porque ya las necesidades se van supliendo con este tipo de energía. Pero siempre uno tiene que mirar que estos sistemas son ahorro de consumo. No es que suplanta, pero sí en muchos lugares donde vos tenés ausencia de red eléctrica, ya no necesitas hacer una red de transmisión con los costos que implica, consumo de conductores para una línea de 500 KVA, por ejemplo, que es altísima. Ya directamente con este tipo de cosas vos vas reduciendo ese tipo de obra o infraestructura que vos necesitas. Si bien, siempre los campos solares necesitan la presencia o la cercanía de una red para poder inyectar a la red y de ahí llegar a los centros de consumo. ¿Sí? ¿Correcto? Así que es más difícil que se vaya a producir el reemplazo total, pero sí ayuda muchísimo al hecho de que al ser vos usuario generador en cierta forma, va a reducir todos los otros efectos en cadena que producen el hecho de usar otro tipo de energías no convencionales. De acuerdo. Gracias. Gracias, Alfredo. Está en el turno Alberto Salazar, con la mano levantada. Adelante, Alberto. Bueno, Alfredo, te felicito por la exposición. Has logrado concretar un tremendo conocimiento de las energías renovables, así que te felicito. Lo que quería comentar, a partir de lo que preguntó Raúl Pía, hay un factor de cada vez que se fabrica, que se desarrolló con más intensidad cuando se empezó a fabricar estos paneles solares y el uso del silicio y de los minerales de monocristalino y policristalino, se puso en marcha un factor de contaminación ambiental. Es decir, alguien se preguntó al principio, preocupado por la contaminación ambiental y por el calentamiento global, si la industria que produce en el panel era equivalente al ahorro que iba a provocar el descenso de consumo de las energías no renovables. No sé si me explico. Y eso fue lo que disparó esta fabricación masiva mundial de los paneles solares. Es decir, vos dijiste que un panel solar tiene una duración respectiva de entre 20 y 25 años. Si nosotros comparamos la energía que vamos a consumir en 25 años y el factor de contaminación que va a provocar ese consumo, esa electricidad que nosotros consumimos, está muy, pero muy por arriba de lo que produce la fabricación desde los paneles solares. Ese concepto quería aportar. Oportunamente, cuando estuve hablando de este tema, un día se me ocurrió calcular la energía que consume los motores encendidos en el mundo en 24 horas. Esa energía la compare con el consumo de combustible no renovable y realmente es apabullante el consumo de esos motores encendidos. Si nosotros los reemplazamos por energía renovable, vamos a consumir. De esa cantidad vamos a consumir o vamos a producir solamente entre el 15 y el 16%. Es decir, tenemos más del 80% de beneficio con la energía renovable. Bueno, gracias Alfredo y gracias Tato. Tiene la mano levantada Eduardo, así que adelante Eduardo. Gracias Luis. Felicitaciones Alfredo. Realmente has hecho una explosión clara, ha hablado con mucha propiedad y ha sido muy completa no solo en lo que es hacia el tema en sí, técnico, sino también en la información numérica de las matrices, todo como ha ido variando en el tiempo y sinceramente me ha gustado mucho y me ha servido también muchísimo tu conferencia. Quería hacer una aclaración nada más, un aporte respecto de lo que es el silicio químicamente puro, considerado químicamente puro, y lo que es el silicio electrónicamente puro. Es muchísimo más puro el que se usa en electrónica. Tanto es así que no se admite más de 10 partes por millón de cualquier tipo de impureza. Impureza. Es prácticamente cero. Entonces, como decía bien Raúl, es más exigente en cuanto a su fabricación, pero se cae de maduro que eso es lo que ha incorporado en el costo del panel. Y si evidentemente todo esto que vos has enumerado con propiedad y con tanta completitud se ha producido un crecimiento tan fuerte, es porque realmente el punto, digamos así, del costo, si bien hay que tenerlo presente, obviamente como cualquier industria, su costo o beneficio, eso aparte queda sin cuidado. Pero quería aclarar bien la diferencia porque en electrónica el silicio tiene que ser muchísimo más puro. Creo que son dos órdenes de magnitud más que el que se considera químicamente puro. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. No, gracias a vos por tu aporte. No, es importante. Bueno, gracias Eduardo por las aclaraciones de este tipo de situaciones dentro del silicio. Ahora continúa Raúl Pía, que vuelve a preguntar. Adelante, Raúl. Bueno, un pequeño aporte en relación a la materia prima. Porque para fabricar el silicio del porcentaje que sea, se busca normalmente el cuarzo. Se ha probado con cuarcita, pero no funcionó. Entonces el cuarzo tiene que tener también ciertas características. No puede ser cualquiera. Y por lo tanto, hay ciertas zonas que tenemos en la zona de San Luis, de San Juan, de Mendoza, que es apto para poder fabricar. Porque no cualquiera, como digo, puede fabricarse en el horno porque provoca muchos problemas. Por lo tanto, el tema empieza por elegir el cuarzo que se va a usar. Eso nada más. Gracias. Gracias, Raúl. Muy bien. Bueno, gracias, Raúl. No sé si habrá alguna otra persona que quiera alguna aclaración, alguna solicitud, alguna pregunta disertante. Perdón, yo no tengo la manito para colocar ahí. Pero quería hacerle una pregunta muy sencilla. Adelante, Luis. Adelante, Luis Correa. Adelante. Muy bien. Este, bueno, reitero las felicitaciones. Ya todos han expresado, no quiero ser tan reiterativo. pero se me ocurre algo muy elemental, quizás. El tema de la inclinación de los paneles y de la ubicación, si tiene algo que ver con la época del año, porque así como se trasladan en un en un vehículo, paneles para llevar a distintos lugares, pienso que en esos grandes campos donde hay paneles, e incluso en los individuales, en una propiedad, si no es necesario estar modificando la inclinación y la dirección que se le da al panel para que el aprovechamiento de la energía sea más eficiente según la época del año. No sé si se entiende. Sí, correcto, se entiende perfectamente. Hay que tener dos aspectos presentes, la orientación y la inclinación. La orientación acá en el hemisferio sur viene al norte, siempre, y la inclinación entre el orden de los 25 y 30 grados es la adecuada, es la óptima. Entonces, en una casa en una residencia, cuando se instala un sistema eso, se le da la orientación al norte, se busca que esté siempre orientado al norte, y la inclinación entre un orden entre 25 y 30 grados y se deja fijo. Hay otros sistemas ya un poquito más desarrollados que hacen como para variar ese ángulo que permite la estructura sobre la cual va montado el panel, que permita variar y buscar el ángulo de mejor inclinación para tener una mayor eficiencia y mayor rendimiento de acuerdo a la época del año, llámese invierno o llámese verano, pero prácticamente los efectos prácticos cuando se hace la instalación en un lugar, se deja entre los 25 y 30 grados aproximadamente, bien al norte siempre, norte geográfico, ¿no? Esa es la orientación y la inclinación, son dos puntos importantes y muy buena su pregunta que hay que tener presente en toda instalación de un sistema de este tipo, ¿no? Bueno, muchas gracias, me voy a aclarar. Adelante, Roberto. Sí, para la pregunta que nos hacía Luis es que el ángulo de incidencia debe ser lo más normal al panel para que se capte la mayor energía del sol, el solar. Por eso, cambia acá en el fero sur. Exacto, y como comentas, depende de dónde estamos, en qué país, por ejemplo, en México es muy diferente. Por eso le decía que había tablas hoy disponibles ya de estudios de años para ver la variación de la irradiación para hacer el cálculo y el dimensionamiento de mi equipo. Entonces, en el verano yo voy a tener un máximo ahorro, en el invierno va a bajar, pero en promedio yo tomo todo el análisis de todo el año del consumo de un determinado lugar que es donde se va a hacer la instalación y en promedio saco que yo voy a tener una reducción anual de un 80 o 90% en el consumo de energía. Eso está, ya ahí está tabulado de acuerdo a la latitud y ya directamente obtiene la tabla de variación de acuerdo a la época del año y diaria, ¿no? para hacer un buen cálculo y dimensionamiento de su sistema, ¿no? Gracias, Alfredo. Adelante, Victorio. Sí, yo quería preguntarte porque no es posible poner una lupa delante de cada una de las celdas, digamos, para aumentar la cantidad de energía que llega, pero a lo mejor por ahí en espejos así como se puede, digamos, paneles que reflejen de alguna manera e inciden sobre los paneles, eso podría ayudar, digamos, un poco a elevar las tensiones que se producen, ¿no es cierto? Casualmente, en función de lo que vos estás diciendo, Victorio, aparecieron, dijeron, bueno, ¿cómo aumentamos la eficiencia de un panel? Aparecieron los paneles bifaciales, es decir, ¿qué tienen? Puedes usar la parte, el anverso y el reverso del panel, digamos, ¿no? Entonces te aumenta mucho más la eficiencia de tu sistema para el mismo tamaño de panel. lográs más eficiencia, ¿entendés? Entonces, siguiendo ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, gracias Alfredo. Le damos el micrófono a Alicia, adelante Alicia. Quería reiterar lo interesante que resultó esta conferencia. Mi pregunta es, sí, como no se habló de costos, si la inversión que puede hacer un usuario común dentro de una red domiciliaria en la ciudad, no digo en el campo donde no hay conexión eléctrica, sino de un usuario insertado a la red normal de electricidad, si el, cuánto tiempo, si hay algún cálculo que determine cuánto tiempo, en cuánto tiempo se amortiza la inversión, porque me imagino que no es muy barato instalar uno de estos equipos, aunque yo veo que cada vez están proliferando más en los domicilios, ¿no? Que se ven por todos lados, pero no sé si en cuánto tiempo se amortiza o si se sabe en una familia promedio, ¿no? ¿en cuánto tiempo se puede amortizar toda la inversión? Para una residencia, una residencia tipo, hablábamos un consumo entre 4,5 o 5 kilowatts de energía requerida, la amortización puede estar en el orden de 4,5 años, no más de eso, no más de eso, y está bajando los costos, a pesar de que por las condiciones actuales de nuestro país, las variaciones que vamos teniendo, todos son en dólares, por supuesto, pero la amortización puede estar en ese orden aproximadamente, ¿no? Y como siempre digo, esto es como el traje a medida, ¿no? Cada proyecto tiene su valoración, su cálculo, su estimación en función de qué quiere el cliente, por así decirlo, o el que vaya a ser usuario generador, puede arrancar con una inversión mínima, ¿a qué me refiero una inversión mínima? Hay una determinada, ¿quién lo condiciona eso? El tipo de inversor. Yo sé que mi necesidad es tal, 6 kilovatios, digamos, pero yo hoy puedo disponer para arrancar, para ahorrar un 30, 40 por ciento. Bueno, pero hay algo mínimo del cual nosotros no podemos bajar en cantidad de paneles y está limitado por el inversor. Hay una cantidad mínima de paneles que debe tener el inversor para que funcione el sistema, ¿se entiende? Y yo después voy creciendo, después voy sumando, voy incorporando más paneles, conforme mis posibilidades económicas se vayan dando, voy sumando más paneles. Yo tengo que, puedo partir de mínima y de ahí llego al máximo y voy aumentando. Pero ya si mi inversor, eso es un consejo, mi inversor ya tiene que ser el que voy a tener de máxima para que la inversión inicial sea una sola. Claro, por supuesto que es todo un cálculo, ¿no? Como digo, traje a medida. Traje a medida, sí. Exacto. Tengo una segunda pregunta, si me permiten todos los que vienen detrás de mí. Ya pasando más a la parte científica, hace unos días estaba leyendo sobre las sondas, las Viking, las dos sondas que han sido enviadas al espacio profundo, ¿no? Las que están todavía en funcionamiento, milagrosamente, porque fueron la Viking 1, la 1, fue diseñada para cierto número de años y milagrosamente se vio que sigue funcionando y sigue enviando datos, ¿no? Hace ya más de, no sé, 20 años, no sé cuánto hace que se ha enviado al espacio profundo. Y, bueno, funcionan porque tienen estos paneles que usted nombró. Exactamente. deben ser extraordinarios, ¿no? Es tecnología de, ya, de punta, semi obsoleta y de todo. Esta fusión era para remarcar, ¿no? Solamente. Sí, correcto, sí. Fíjese que hablábamos de la eficiencia que tiene ese tipo de paneles especiales, estamos hablando del doble de lo que se usan en la residencia, digamos, ¿no? Pero ya son otra tecnología, la construcción de los mismos, ¿no? Claro. O sea que, pero es una tecnología factible de que en un futuro no muy lejano seguramente, sí, puede ser, sí, es muy posible. a uso general de la producción. Sí, claro que sí, es que, es como le decía, va creciendo, estamos hablando de 10, 12, 15 años atrás, estábamos empezando pensando en paneles de 160 vatios del mismo tamaño y hoy ya estamos hablando de las mismas, de un poco más de superficie, no mucho más y ya estamos hablando de paneles 570 vatios y ya estamos y ya se está desarrollando los paneles de 1000 vatios y que fíjese cómo va evolucionando este desarrollo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, Alicia. Bueno, gracias Alicia, gracias Alfredo. Seguimos con, con Riva, que tendría la palabra a continuación. Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes. Realmente me encantó el tema, prácticamente lo he vivido desde mis principios de estudiantes de ingeniería en electrónica, que siempre me dijeron que era la la ingeniería del futuro y todavía lo estuve esperando, pero bueno, tengo paciencia. respecto a la generación, es muy importante recordar que el sol sigue funcionando y recién la 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 chica que se habló de los de los residuos, yo le diría que recuerde que tenemos por ejemplo los desiertos, que si dejamos los paneles solares que no sirven en el desierto no vamos a perjudicar a nadie, no es la solución, pero indudablemente hay una cantidad de residuos muy grandes en muchísimas industrias, o sea que no nos tenemos que tampoco arrancar las vestiduras. la duración de los paneles solares les puedo asegurar que son bastante interesantes, lo otro, Victoria hablaba de de lupas, no es cierto, sobre cada uno de los pequeños elementos y tengo entendido que algo de eso se ha hecho porque se ven celdas solares con pequeñas lupas por encima de de la de los materiales, o sea que indudablemente se me esa 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 idea funciona. Ah, para contestarle a Alicia sobre el uso, por lo menos tengo dos amigos que me consultaron, mirá, me van a me van a poner celdas solares en el campo porque para tener electricidad, para para la maquinaria y todo lo demás, el eje ponelo. Bueno, el último que lo ha hecho viene y me dijo, mirá, ¿sabes cuál es el costo de que me ha salido la la instalación? Seis meses de consumo de gasoil. Muchas gracias. Bueno, sí, Alfredo, con respecto a la lupa de Victorio, hay que tener cuidado con eso porque la lupa lo que hace es enfocar, no crea energía. Entonces, en definitiva, genera en un lugar más chico una mayor cantidad, mayor densidad de energía. Pero por eso, para poder tener sobre una celda solar, o de un panel solar, mejor dicho, una mayor densidad de energía, tendríamos que disponer para cada panel de una lupa de por lo menos el doble o el triple de diámetro, lo cual me parece antieconómico. Así que yo no creo, yo disiento de lo que decía recién Roberto, que eso haya funcionado porque ocuparía una superficie por cada panel, el doble del panel. Entonces, si tenemos una batería de paneles, ¿cuántas lupas tenemos que poner y de qué tamaño? O sea, hay una cuestión geométrica que no da de ninguna manera. Es lo que yo pienso. Sí, pero no te crees, Eduardo, que tiene un vidrio templado que hace un efecto en cierta manera. Todo lo que vos quieras, pero la energía que le llega a la lupa es la que se va a concentrar en el panel. Por lo tanto, la cantidad de energía por unidad de superficie sobre la lupa es la que se va a enfocar en la superficie del panel para tener mayor densidad. Ergo, la superficie de la lupa tiene que ser mucho mayor que la de un panel. Entonces, no veo dónde está el negocio. Quería aclarar lo que dice Eduardo. Yo creo que hay un estudio de esta cuestión en la que producen un vidrio protector. es un vidrio cuadriculado o reticulado de tal forma que puede producir un efecto de lupa. Esto implicaría que se necesitaría quizá una menor cantidad de material de la célula, o sea, con celdas fotovoltaicas más chicas y con la misma superficie, digamos, de paneles, disminuir el costo de fabricación del panel. Eso sí. Sería lo único, pero el efecto energético es sobre la superficie efectiva del panel. Después que se haga adentro es otra cosa, pero la energía que llega desde afuera es la famosa constante solar de la que mencionaba Alfredo, de 1,3 y algo en el espacio y 1 kilovatio en la superficie del panel. Bueno, gracias. Adelante, Victorio. Bueno, gracias. Sí, yo lo de la lupa lo dije un poco así a título de, digamos, de broma como para ejemplificar, pero me doy cuenta de lo que dice Eduardo y lo que dice Luis. Efectivamente, yo no puedo poner, si ocupo todo con celdas fotovoltaicas, no tengo más superficie para poner, si la lupa me concentraría, no funciona. Pero por eso yo pregunté el tema de espejos. Supónganse que yo pongo, los paneles van inclinados poniendo 30 grados mirando hacia el norte, una cosa así, ¿no es cierto? Si atrás yo pongo una pared de aluminio, algo metálico que refleje la otra, que no sea muy alto para que no entorpezca el panel que viene atrás, pero a lo mejor eso podría ayudar a que le llegue más luz solar reflejada por el espejo que está atrás, una cosa así, por eso hablé de espejos, ¿no? Algún tipo de exposición podría ser a lo mejor factible, ¿no? Bueno, casualmente, Victorio, en función de lo que vos estás diciendo, cuando hay que disponer ya una cierta cantidad de paneles, siempre hay que tener en cuenta un desplazamiento de todo un string que se llama o una línea con respecto a la otra para evitar el efecto sombra. para evitar el efecto sombra entre una línea de panel y la otra. Hay una separación más que importante, ¿no? Y que en las casas se logra, ¿no? Claro, pero si vos lo separás, suponete que tenés campo suficiente, podés separarlo de modo de poner una pared metálica, digamos, de aluminio así o de algo reflectante que te ayude a mejorar la irradiación sobre la celda, ¿no? Mira, para que tengas una idea, en un techo de 6 metros de ancho por 10 metros de largo se han colocado 6 paneles de 570 vatios, una línea de 4 separado a 4 metros, 2 paneles más y no hay ningún efecto sombra e incluso se coloca un termosolar también. Adelante, Tarto. hemos caído sin querer en mezclar el tema de los espejos parabólicos que se usan y son muy efectivos pero no para la generación fotovoltaica sino para captar la energía termosolada, termosolada. Hay campos que están en lugar de paneles hay espejos parabólicos que concentran la luz solar en un punto y en ese punto se consume toda la energía calórica que provoca la luz del sol. Pero respecto a la generación fotovoltaica yo he leído que se experimentó el achicar el tamaño de las ceplas etcétera etcétera pero el rendimiento no se en realidad el rendimiento final no se mejoró por eso se optó por seguir fabricando los paneles y colocándolos directamente en la exposición del sol. Eso nada más quería comentar. además de agradecerlo a Alfredo Pérez Rafaeli agradezco a todos los presentes que como siempre digo es el sostén es el soporte que el Ateneo tiene para que sigamos adelante con esta idea. Agradezco a la Facultad Regional Mendoza de la UTN